muy buenas tardes hoy vamos a ver si comemos que ya hoy se me ha hecho tarde y al final por pocas hacemos merienda ceno vamos a ver si comemos hoy un bocadillo de fiambre aquí en el fondo tenemos la finca está de enrique ponce por aquí en un toro por aquí la de esa de esto pero esto es un manjar aceite en abundancia pues ya hemos terminado hemos hecho la mañanilla ahora a ver si he hecho otra cargueja o dos y echamos las tardes aquí salchichón a manta ponemos así que no se vaya la flautilla lo dejamos aquí ahora tiramos la basura y aquí bueno ya se me ha caído mortadela de pato de pavo aquí y ahora a la basura pero la mortadela de pato y para dentro esto es la gloria aquí en el campo oyendo los pájaros como el campo ni nada y el zumo de uva a chupete que hoy se me ha olvidado la caña hoy a caliche esto es lo mejor que hay en el campo comer en el campo es lo mejor que hay aquí ni televisión ni nada bueno pues ya está vamos así nos apretamos esto que es tarde voy a poner aquí cerca y esto venga corta 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 corta